Esta es mi reacción. ¿Dónde está el tiempo que perdí pa' estar así ahora? ¿Qué tienes conmigo, Dios, que verme así te mola? A esto me llevas a mientras que a ellos no me jodas. Si te metes dentro de este cuerpo a llorar, llegarás a un punto en que piensas que es hora. Escucharás mil voces en la noche sola. Conmigo la tristeza hasta se viste de hora. Te cambiaría mis sesenta mil pavos en el banco por dormir un puto día sin una pastilla en tanto. Si acabaré en el limbo pa' que putas quiere un limbo es como darle un padre a un huérfano del Espíritu Santo. Tuve nada, tuve poco, tuve mucho. Lo que nunca tuve es alguien que me escuchó. Disparé al amor, error, solo tenía un cartucho. Me pasa por quererme lo mismo que el gato al chucho. ¿Por qué cojones solo sé hacer temas? Eso no es talento, es una deficiencia de los demás. Y créeme que no rentas y no matas al problema. La fama es pasajera pero nunca sus cadenas. Esto no era un tema, era otra noche sola. Ya me da igual que es tu gusto, no solo apetece llorar. ¿Qué sabrá de pena el niñato de moda? Que escribe pensando en una para así follarse a todas. Pena es el silencio en bruto de 40 horas. Veinte de ellas con una pistola. Elegir tu vida o retirarla toda. Saber que tiene gente que se muere sola. Esa es la pena que no interesa vender. No la historia de Walt Disney que se monta un ponce. No vales ni para hombre como para exigir mujer. Mi vida es una mierda pero al menos yo lo sé. No voy de lo que no soy, confunden parecer y sé. Yo parezco un buen partido y soy como un segundo. Tengo pasta y qué, tengo inteligencia y qué. ¿De qué sirve si por dentro estoy como no quieren ver? Hasta que ese tiempo nos persiga. Y nos dé la manita en la salida. Ya que es nuestra única madre viva. Que nos va en torras y nos en fila. Hasta que ese tiempo nos persiga. Y nos dé la manita en la salida. Ya que es nuestra única madre viva. Que nos va en torras y nos en fila. Que alguien me arranque de una vez este cora Aquí tenemos un nuevo estílogo, un estílogo nuevo podríamos decir Porque ustedes escucharon hasta piano ahí Y por lo general los raperos no usan este instrumento Que es muy apetecido por la mayoría de las décadas que grabaron Llámese antigua y moderna Pero este joven le puso piano a su interpretación Y nos da a entender que no ha sido apoyado por su familia Él está luchando porque lo entiendan Con su música que está transformando su vida cotidiana Muchos jóvenes tienen algunos inconvenientes Algunos problemas con sus familiares Con su gente más cercana Porque no los entiende Yo creo que en otras épocas Estas cosas no ocurrían Pero estos chiquillos Chiquillos digo yo Estos jóvenes Quieren imponer a toda costa Quieren hacerse escuchar Quieren que nosotros les entendamos Lo que ellos nos quieren decir Con la música Están Por los cambios Están Muy ligados A tiempos actuales Donde Donde No es fácil Producir cambio Pero ellos la tienen muy clara Ellos están conscientes De que Las cosas se pueden hacer Las cosas se pueden transformar Y Alguien dijo por ahí Para eso están los jóvenes Para eso está la juventud Para Transformar todo esto Y hacerse escuchar Y por supuesto Su música Sus canciones Y todo lo que concierne A esta nueva juventud Gracias